La misma clica, desde morro no cambiamos Talking like pimps, stop on, sip it, swingin' en mi voz Le batallamos y a vergasos aquí andamos El colazo es lo que representamos En mi barrio Más vas dos locos And we tipin' popos En mi barrio We be movin' coco, Cadillac be jumpin' like a pogo Ey, 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 en mi barrio Banda loca, todos fumando la moto La cosa es mi troca Si se me echan me compro otra Todo es así por jale de Sonora Como el balé, no puede, no se compare No la cuaca, m***, chale Que yo ando por la altura Tanto fuego es calentura No se pongan que no duran Si se cae nada a la oscura Que yo cargo de la pura Juego calentura Mi troca es la dura Me acompaño una hermosura En mi barrio Más vas dos locos And we tipin' popos En mi barrio We be movin' coco, Cadillac be jumpin' like a pogo I pull out this fee letter on, cut out his life Got my little vato doin' drive-bys on the bike Suck with quite then, shoot like dice Fly there and back in one night I'ma sneak with that chopper like I say, salute Rockin' out of the block with the gang wearin' assu I'ma finger-glock, get it wet like a pool I'ma beat down the block, I be actin' a fool I'm the one that's round around 10 rising cities Like, yeah, I did it Tom Surgical with his AR-15 I cut out the kit Got him holdin' his chest, I be pledged to believe it Cadency on the rise, I'ma make discretion I'll tell you how you make it look easy I'll just keep it peasy I put that on me, but I ain't yell a piece En mi barrio My vato's locos And we tipin' four-a-fos En mi barrio We be movin' coco, Cadillac be jumpin' like a pogo En mi barrio My vato's locos And we tipin' four-a-fos En mi barrio We be movin' coco, Cadillac be jumpin' like a pogo Pogo